Siguen los medios de comunicación hablando de Daniel Sancho, el asesino de Edwin Arrieta, ahora lo podemos decir si la palabra presunto, porque es sentencia, y siguen las obras de blanqueamiento de su imagen, tratando de aliviar de alguna manera el peso de la culpa por el acto tremendo que realizó, matar a Bocajarro y descuartizar con ensañamiento a la víctima, al cirujano Edwin Arrieta. Y esto sucede por parte de medios de comunicación oficiales y sobre todo medios incluso gubernamentales, sin ir muy lejos, Televisión Española y algunos medios que también reciben subvenciones o inversiones cuantiosas de publicidad por parte del gobierno. Aquí tenemos que preguntarnos qué hay detrás de todo esto, incluso cómo se está realizando, cuál es la estrategia que se está siguiendo para dar una percepción menos grave de lo que es la situación, de lo que realmente hizo. ¿Cómo lo están comunicando estos medios? Vamos a ver un par de vídeos. ¿Qué es lo que puede haber detrás de este intento? Y si tal vez nos estamos encontrando detrás de intereses políticos, institucionales, quién sabe, incluso gubernamentales, o tal vez se trate simplemente de una forma de empatizar con el asesino más propia de este fenómeno que se llama hibristofilia, del que ya hablé en otros vídeos. Vamos a analizar todo esto en este vídeo. Quédate conmigo porque te puede interesar. Vamos allá. Así es, lo que más me sorprende de este caso es la forma en la que los medios de comunicación están dando una imagen distorsionada de la realidad, casi tratando de aliviar la carga de responsabilidad de Daniel Sancho, casi como, no digo justificándolo, pero empatizando con la víctima hasta el punto de poner un punto de vista, tener un punto de vista no objetivo, no ecuánime, y que se base esencialmente en analizar todas las cosas malas que le podrían pasar a Daniel Sancho, sin tener en cuenta lo que ha hecho realmente Daniel Sancho, que es terrible. Tender una trampa con premeditación a una persona que había engañado, haciéndole creer que estaba enamorado, que tenían una relación, llevarla a un sitio diferente de donde habían quedado, por tanto, secuestrarla de alguna manera sin que fuera consciente esa persona, para llevarla a un sitio donde sólo había cuchillos prácticamente, según dice el sumario, para perpetrar un crimen brutal, un crimen que se realizaba con muchísima violencia, con ensañamiento y además con la frialdad de haber descuartizado después su cadáver, haberlo esparcido por distintos puntos tratando de ocultarlo. ¿Qué hay para empatizar con un asesino de este calado? La verdad es que yo me lo pregunto y a veces pienso que vivimos en una sociedad hibristofílica, una sociedad que es capaz de empatizar más con el culpable de un hecho tan sumamente grave, de un delito, un delito contra la persona, quitarle la vida a una persona, yo creo que es el mayor de los delitos que pueda haber, y más aún si se hace con esa violencia y con ese desprecio por la víctima, ¿no? Y sin embargo, los medios de comunicación toman el punto de vista, empatizan, se sitúan más en la figura de Daniel, seguramente porque, por varias razones, seguramente porque Daniel Sancho es hijo de un conocido actor, este actor, bueno, se mueve en el mundo del espectáculo, se mueve en el mundo de la información y además es el único español de este caso, porque la víctima no era española y por tanto no tiene una familia aquí que pueda, digamos, luchar por su nombre, ¿no? Por su dignidad. Lo que estamos viendo aquí en los medios de comunicación es como los medios de comunicación están enfocándolo todo desde la perspectiva de Daniel Sancho, enfocándose en el sufrimiento de Daniel Sancho por la condena, por la cárcel, a dónde va a ir y por lo peligroso que puede ser su futuro, el futuro que él espera, ¿no? La verdad que es paradójico, es terrorífico que se den este tipo de noticias, es muy cínico. Y los medios de comunicación están contribuyendo a esa visión cínica que distorsiona, en el fondo, la percepción que todos podemos tener acerca de los delitos y que a la postre, yo no sé si puede representar una forma de blanquear este tipo de delitos contra las personas, que son los más terribles, y casi quitarles importancia, como si no fueran tan importantes estos delitos, como si fuera más importante el sufrimiento del asesino en el cumplimiento de la condena. Vamos a ver dos vídeos que he podido rescatar. Uno es de RTVE, titulado, aquí lo ves, titulado, aquí lo ves, Daniel Sancho trasladado a la cárcel de Suratani, un día después de su condena. Vamos a verlo. Sancho está ya en la cárcel de Suratani, en Tailandia. Allí va a cumplir su condena a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. Es una prisión con presos más peligrosos y mucho más saturada de la que ha estado hasta ahora y deberá estar allí, Maitana Bermejo, al menos hasta que se resuelvan los recursos. Fíjate cómo RTVE da un enfoque a los presos peligrosos, como si pusieran al pobrecito Daniel Sancho ante una turba de persona peligrosa que podrían hacerle daño. Pero vamos a ver si el peligroso es Daniel Sancho. Dice, fíjate que distorsión, ¿no? No ser capaces de tener una visión objetiva de la situación y tener en cuenta que Daniel Sancho es Daniel Sancho el asesino peligroso que tiene que estar encerrado, que es una persona que es capaz de descargar toda su violencia sobre una persona hasta matarla, ensañarse, planear incluso su desaparición. Y se enfocan en que Daniel Sancho, pobrecito, se va a tener que codear de, en fin, posibles potenciales peligros, como si le hicieran bullying. Pero vamos a ver, repito, si es Daniel Sancho el asesino que tiene que ser apartado de la sociedad precisamente por esta razón. Y sin embargo, fíjate cómo todo se ve desde la perspectiva empática, por así decirlo, de la víctima y de lo que va a sufrir la víctima. Es una distorsión cognitiva peligrosísima desde mi punto de vista. Es como si un telediario se enfocara en lo que va a sufrir un violador por haber brutalmente asesinado después y descuartizado a una mujer. Y a lo mejor, como ese es hijo de alguien famoso, los medios de comunicación, en lugar de seguir condenando el hecho, se enfocan en que, bueno, pobrecito, ¿no? No se habló de la misma manera con asesinos como José Bretón, ¿verdad? Como con los asesinos de Marta del Castillo, ¿verdad? ¿Y por qué se habla de esta manera acerca de Daniel Sancho? ¿Por qué los medios de comunicación han asumido en bloque esa perspectiva de empatizar con el asesino, convirtiendo el culpable, convirtiendo el victimario en víctima? Y esa es la estrategia que se está utilizando para blanquear su imagen. Hacerle parecer la víctima de algo. Centrarse en su sufrimiento, centrarse en la victimización del asesino. Pero repito, algo que no pasó con José Bretón, no pasó con los asesinos de Marta del Castillo, y no pasó con muchos otros asesinos. ¿Por qué pasa esto con Daniel Sancho? Es algo realmente curioso. Vamos a ver otra noticia. Esta la pone la revista Diez Minutos. Así es, el gran tigre, la cárcel extrema, convertida en el gran temor de Daniel Sancho. El miedo de Daniel Sancho a terminar en la peor cárcel del mundo. Fíjate. En la cárcel más peligrosa del mundo. Fíjate como esta noticia también hace hincapié en todos los peligros que esperan a Daniel Sancho cuando, repito, el peligro es Daniel Sancho. Fíjate qué distorsión. Y yo me pregunto, ¿qué intereses hay detrás de todo esto? Si hay unos intereses políticos, que esto sea así. ¿Hay unos simplemente intereses más por empatía, por la figura del padre de Daniel Sancho, que es un actor reconocido, y que entonces, en fin, los medios de comunicación tendencialmente empatizan por una mayor cercanía? ¿Se debe esto al hecho de que se enfoca todo desde la perspectiva del asesino, porque el asesino es español y la víctima no lo es? O tal vez, estamos hablando de que entre los medios de comunicación hay un cierto sesgo a convertir las noticias en oportunidades emocionales para manipular, ¿no? En generar un gancho emocional en la noticia con el fin de que el lector o el consumidor de ciertos medios de comunicación despierte algún tipo de emoción que le lleve a leer la noticia. Y muchas veces, esa forma de presentar la noticia genera la paradoja de que, al final, pues, se trata de empatizar con el asesino en lugar de empatizar con la víctima, ¿no? Es una forma muy peligrosa, porque, repito, es como si estuviésemos justificando los suicidios, por ejemplo, justificando el sufrimiento que tenía una persona. Es como si estuviésemos justificando ciertos actos en contra de las mujeres. Y sabemos tú y yo de qué estamos hablando. A lo mejor simplemente porque la persona tenía una pulsión y necesitaba satisfacerla, o porque la había estimulado, o porque, de alguna manera, como iba vestida, había generado un cierto morbo. Al final, lo que estamos haciendo es justificar al asesino y cambiar el orden de los factores para que la ecuación manipulada dé ciertos resultados con el fin de que la noticia, posiblemente, tenga un mayor consumo, despierte mayor interés y tenga un mayor clickbait, ¿no? Esa estrategia, si este fuera, si este último fuera el caso, la verdad que es preocupante. Es preocupante porque se está prácticamente despenalizando a un delito, que es el mayor delito que se pueda cometer, despenalizando claramente a nivel moral y los medios de comunicación se están convirtiendo en cómplices de este blanqueamiento, ¿no? Esto es como yo lo veo y esta es mi reflexión. Pero, bueno, siempre queda también la opción política que no hemos tratado aquí y que, bueno, de momento yo no tengo datos para atar con algún interés político para que esto tenga un giro, ¿no? Se ha tratado de una forma, por ejemplo, como se esté tratando la noticia del asesinato de Mocejón, donde ahí sí que se ve una clara intención política de que la noticia esté contenida dentro de unos criterios y que no se traten otras opciones, ¿no? Aquí no sé si llega esa influencia, esa posible supuesta influencia política, pero es algo que también podríamos considerar, puesto que estamos viendo que los medios de comunicación sufren, sufren, ¿no? Se dejan influir bastante por parte de los poderes políticos, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Estamos ante una forma de estrategia de los periódicos para tener más clickbait, para tener más visitas? ¿Estamos ante un perverso mecanismo de bristofilia debido al hecho de cargar a las noticias de contenidos emocionales que al final distorsionan todo y hacen perder la distancia, la ecuanimidad, ¿no? La distancia para ver las cosas con cierta objetividad. Esto se debe al hecho de que simplemente Daniel Sancho es español y la víctima no lo es, por la posición del padre tan afín a muchos medios de comunicación, o tal vez a injerencias políticas. Te espero en los comentarios para que me indiques cuál es tu punto de vista y, por favor, si lo haces, hazlo con argumentos. Así a lo mejor podemos crear un vídeo donde podemos recoger esos argumentos y justificar cuál es o argumentar cuál es, cuál de estas posibilidades sea la más probable, ¿no? Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!